Música Bueno, ya has hecho un taller que me ha hecho mucha gracia el título que le has puesto porque dice Vender más y más rápido con estos sencillos análisis que dices vende más, más rápido, todo en la misma frase con sencillo, hombre, si fuera así de sencillo lo haríamos todos, ¿no? Pues ya es sorprendente que no lo hagan todos, es a mí lo que me llama la atención, son sencillos, se puede vender más, para eso está la analítica web, yo he empezado el taller diciendo que en analítica hablamos mucho y hacemos poco y ese es el problema, que no se hacen las cosas, no se hace prácticamente nada y sí, son sencillos, el problema es que no se hace, pero son sencillos. ¿Y por qué crees que esto que dices que realmente es tan sencillo no se está haciendo? Pues primero, en general creo que a la gente no le gusta trabajar con datos, que es algo, no sé si lo ven aburrido, que les cuesta, principalmente por eso y debe ser que no hemos conseguido transmitir cuál es el valor de verdad de trabajar con datos. Más o menos lo que venimos a decir es que estrategias hay, hay ideas, pero la gente igual no arriesga demasiado, no se ve muy bien cómo hacerlo o hacia dónde tirar. Entre la crisis, que no hay dinero y que no se invierte en ello, no lo sé, o sea, realmente no sé por qué la gente no apuesta por ello, ¿será que no quieren arriesgarse? ¿Será eso? Al menos teniendo ideas, intentando cambiar cosas. Puede ser igual lo que comentas, que la gente realmente no sabe qué datos recopilar, no sabe cómo recopilarlos y si los tiene luego no sabe realmente qué hacer con esos datos, cómo gestionarlos, ¿no? El dato está ahí, el dato es fácil de sacar y datos se tienen, datos queremos todo, vamos, datos tenemos todo lo que queramos, incluso ahora se habla del Big Data, datos hay, pero la gente luego no se preocupa de hacer algo con ellos. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir? Una vez yo, por ejemplo, lanzo una campaña y voy recogiendo datos desde el Google Analytics, datos de cómo está funcionando el webmailing, ¿no? De cara a cómo una pyme afrontaría esto. Una vez hace esto, ¿cuáles son los pasos a seguir para que esos datos realmente le sirvan para luego convertirlos en algo útil? Pues depende de, por ejemplo, si lanzas una campaña, un emailing. En el emailing tendrás que medir distintas cosas, como si empezando por cuánta gente abre el email, cuánta gente clica en el contenido, qué ocurre si clican y llegan al site, detectando qué parte del email ha funcionado o ha dejado de funcionar porque se te ha caído mucha gente, en base a eso sabrás qué parte del email tienes que optimizar. Incluso el propio contenido del email, pues a lo mejor una semana promocionas, si eres una tienda de ropa, unos vestidos y a la semana siguiente promocionas botas. Y a lo mejor no es la época para promocionar botas. Y más o menos te va indicando qué cosas puedes promocionar y qué cosas no. O incluso el asunto del email. Nadie lo abre. Puede haber otras razones, pero puede estar relacionado con el asunto del email. Claro, igual el problema puede estar en que ellos ven en qué punto la gente empieza a caer, pero no saben por qué. La gente ha caído ahí. ¿Cómo podrían saber ahí? Pues la gente ha entrado en la web, pero luego no ha seguido navegando. ¿Cómo puedo saber yo por qué he fallado en este punto y a partir de aquí perdí a gente? El por qué, la analítica web cuantitativa lo que te da es el qué, qué ha pasado. El por qué ya es un poco, esta regla puedes hacer, necesitas un análisis más cualitativo para entender el por qué este punto ha fallado. Lo que intentaba transmitir también en el taller, a veces es difícil poner determinadas cosas, o sea, a lo mejor quieres lanzar una encuesta y por lo que sea no puedes. Y sí que vale la pena ir probando cositas con los datos más o menos cualitativos que tienes en base de lo que sacas de la analítica cuantitativa. Y es lo que he intentado explicar un poco en el taller. ¿Y en todo este tema de la analítica ha habido algún cambio a lo largo del tiempo? ¿O esto es una cosa que es una ciencia exacta que lleva siendo siempre así y que si no hemos entrado es porque no hemos querido? Cambio a lo largo del tiempo. A nivel, han avanzado mucho las herramientas. Eso sí, en estos años han ido avanzando mucho las herramientas y sí que facilita mucho a la hora de analizar segmentos, por ejemplo, que es lo básico. Es tener la facilidad de construir un segmento, uno de tus target o el target, y poder analizar su navegación, por ejemplo. Y sí, en ese aspecto sí que ha avanzado mucho. ¿Qué herramientas recomendarías tú, por ejemplo, para este tipo de servicio? Depende de la web. Depende, si eres un e-commerce y tienes dinero, recomendaría Site Catalyst. Si estás empezando, Google Analytics la verdad es que da muchísima información y para el uso que hacemos de la información, con la información que ya te da Google Analytics, a veces es suficiente. Para eso igual lo mejor es rodearse de buenos profesionales, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor es rodearse de gente que crea en la analítica web y que sea algo arriesgada. Y mira que estamos hablando de datos. ¿Qué riesgo tienen los datos? Pero necesitamos gente que apueste por ello. Buenos profesionales hay a patadas. Hay muchos. ¿Notas mucha diferencia en el trabajo en España y en Inglaterra realmente? Sí, que la gente apuesta más por ello. Es principalmente eso. Que la gente es... Hay una mayor cultura de datos y mayor cultura de actuar.